de la ciudad 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 de la Hay un programa que ha lanzado el Fondo Social para la Vivienda, que hoy lo vamos a dar a conocer así a todo color, es un programa que se llama Cliente Puntual 2015. Tenemos una nota que nos ha preparado Jacqueline Pérez, que nos va a servir como punto de partida para comenzar este análisis esta noche. Adelante con la nota. Las facilidades que ofrece a los usuarios el Fondo Social para la Vivienda ha permitido reducir el índice de mora de 10.60% en mayo de 2011 a 5.32% a mayo de 2015. Así lo confirmó el presidente de la institución. Hemos logrado en términos porcentuales 5.28% la reducción de la mora. Pero esto, repito, es gracias a esa fidelidad de nuestros usuarios y gracias también a todos los mecanismos de pago que nosotros hemos establecido. Para lograr una reducción mayor y que las familias adopten diferentes soluciones de pago, el Fondo Social para la Vivienda ofrece nuevas alternativas en el marco de la promoción Cliente Puntual, que busca fortalecer la cultura de pago entre sus clientes, así como premiar a quienes se esfuercen por mantener su crédito al día para conservar su casa. Queremos premiar, queremos incentivar esa responsabilidad de pago que nuestros usuarios tienen que tener con el Fondo Social para la Vivienda. Y el 2 de octubre estaremos llevando a cabo ya el sorteo de lo que es este programa de Cliente Puntual, donde vamos a seleccionar 120 ganadores. De junio de 2009 a mayo de este año, más de 62.000 salvadoreños se han beneficiado con créditos a bajo interés para la adquisición de viviendas de interés social. Hemos entregado 36.820 créditos por un monto de 563.47 millones de dólares. En el primer año de gestión de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, hemos beneficiado a 27.400 familias con el otorgamiento de 6.527 créditos por un poco más de 114.19 millones de dólares. La nueva promoción lanzada este lunes tendrá una vigencia de tres meses y podrán participar los clientes que cancelen su mora de forma directa, electrónica, por planilla y salvadoreños en el exterior. El esfuerzo institucional ha permitido la mejora en la recaudación de cuotas. En lo que va del año, se registran 54.5 millones de dólares, teniendo como meta para finales de 2015, 129 millones. De esta forma, el gobierno central apoya a las familias de escasos recursos económicos con créditos para la adquisición de viviendas dignas. Cliente Puntual es el nombre de este programa. ¿En qué consiste esta promoción, licenciado? Bueno, el Fondo Social, año con año, tratamos de premiar ese esfuerzo, esa buena cultura de pago que tienen los clientes, los usuarios del Fondo Social. Y en esta oportunidad, pues, obviamente ya arrancamos en el mes de julio, mañana prácticamente, arrancamos con este programa, donde vamos a estar julio, agosto y septiembre. La intención es que al menos 85 mil clientes puedan participar en este programa y que sean ganadores, ¿verdad?, de los premios que tenemos. Ahí no me quedó claro. Entiendo que van a haber 120 ganadores. ¿Qué ganan? ¿Cuál es el premio? Tenemos 120 premios distribuidos de la manera siguiente. Vamos a entregar tres motocicletas del último año, modelo actual. Vamos a entregar cinco pantallas de televisión de 32 pulgadas. Vamos a entregar seis cocinas de cuatro quemadores, cocinas de gas, seis bicicletas y cien certificados de regalo de supermercados para que nuestros usuarios puedan, qué rico, asistir a un supermercado y poder hacer efectivo estos regalos. Ahora, lo que tiene que hacer un cliente o un usuario del fondo es, entonces, ponerse al día. Sí, vamos a ver. Nosotros, como dije, premiamos esa fidelidad, ese esfuerzo y durante estos tres meses, los clientes que mantengan su crédito al día, obviamente estarán participando. También van a estar participando todos los clientes que les hacen descuento a través de planilla. De igual manera, nuestros usuarios, compatriotas, en el exterior, que ya hayan adquirido un crédito con el fondo social y que obviamente esté al día. Entonces, ese es el esfuerzo, esos son los premios y repito, año con año nosotros tratamos de estimular, incentivar, premiar a esos clientes que se esfuerzan por mantener al día sus créditos. Ahora, no cabe duda que, obviamente, pues a veces es difícil para alguien por alguna dificultad en el trabajo o por alguna irregularidad, tal vez, en los ingresos que tiene la persona. Cuando alguien cae en mora, ¿qué facilidades le da el fondo social a los clientes para que puedan mantener esa cuenta al día? Y puedan, obviamente, conservar su crédito y su vivienda, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos alrededor de 10 alternativas de poder ayudar al cliente cuando, por alguna razón, su crédito cae en mora. Tenemos, por ejemplo, la reestructuración de cuotas, tenemos los refinanciamientos, tenemos el plan de pago de mora por desempleo. Este prácticamente es un periodo de gracia de 12 meses que damos como fondo social cuando alguien se quedó sin empleo, considerando que en 12 meses, pues, de alguna manera, el cliente puede ponerse el día y puede encontrar, pues, obviamente, su trabajo. Tenemos también las estructuraciones de deuda. Todos estos programas o estas facilidades de pago que nosotros ponemos a disposición de nuestros usuarios va con dos propósitos fundamentales. En primer lugar, que la familia conserve su vivienda, ¿verdad? Ahora, nosotros manifestamos el principio del fondo social es entregar vivienda, no, ¿qué? Quitar vivienda, sino entregar vivienda. Ahora, esta es la principal diferencia con el sistema privado. Es correcto. Es decir, hay un dicho que dice por ahí, bueno, la voz popular, ¿verdad? Que los bancos no tienen familia, es decir, ellos no andan con cuentos a la hora de recuperar su deuda, recuperar su plata, ¿no? Sí. Nosotros, dentro de las diferentes alternativas, hay una muy especial, que es la aplicación de cotizaciones. Todos los que, de alguna manera, hemos trabajado en alguna oportunidad, hemos cotizado al fondo social. Entonces, nosotros, por supuesto, con el consentimiento del usuario, podemos aplicar esas cotizaciones a la mora que pueda tener el usuario. Pero, solo para dar un ejemplo, desde junio de 2009, cuando comenzaron ya, inició el gobierno del cambio con el presidente Funes y hoy con nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, desde junio de 2009 a la fecha, hemos hecho 48,647 aplicaciones, donde la gente dice, mire, ¿sabe qué? Que tome de mis cotizaciones y póngame al día el crédito. Disminución de cuota, que era lo que decía la estructuración de cuota, ahí hemos atendido 248 casos. El plan temporal por desempleo, que lo mencionamos, hemos atendido a 74 usuarios que se han quedado sin empleo y que han acudido a esta herramienta. La reestructuración de deuda, hemos aplicado 11,272 casos y los refinanciamientos que andan ahí por 405 usuarios que se han apegado a esa modalidad de refinanciamiento. Planes temporales de pago, tenemos 1,399 vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que alrededor de 62,000 salvadoreños han sido beneficiados en el transcurso de junio de 2009 a la fecha, con todas estas alternativas especiales de pago que nosotros ponemos a disposición de nuestros usuarios, repito, con el propósito de que mantengan su vivienda. Segundo, lo decíamos al principio, el sueño de toda familia es tener una vivienda digna, segura y por supuesto que sea propia. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo en el Fondo Social y vamos a tener tiempo para dar a conocer a los televidentes cuáles son los resultados que llevamos en este primer año de gestión del presidente Sánchez Serén, como también en forma acumulada desde que comenzó, pues obviamente, a funcionar los gobiernos del cambio. Claro, y ahí está la diferencia y para la ciudadanía que le ponga mucha atención a esto, que es el concepto de solidaridad, ¿no? Es correcto. El de pensar en el ciudadano, pues no solo como alguien que es parte de una estadística, ¿no? Sino que es una familia y que... Y que necesita la vida. Y que obviamente con eso le cambia la vida, ¿no? Con el acceso a una vivienda, con todo esto. Y la posibilidad de no perderla. Es correcto. Ya, entonces, a la ciudadanía el llamado sería entonces a que aplique, en el caso de que tenga alguna dificultad, conozca todos estos programas, ¿no es cierto? Yo siempre doy una recomendación. Bueno, cualquier dificultad, cualquier trámite que quiera ser un usuario que se acerque al fondo social, todo trámite es gratuito. No tenemos por qué acudir a un segundo o una tercera persona cuando realmente tenemos las puertas abiertas. Todo trámite es totalmente gratuito y queremos servirle, pues, a la población. Perfecto. Perfecto. Ahora, esto también le permite, entiendo, licenciado Chévez, al fondo mantener, pues, controlado, digamos, ese índice de mora, ¿no? Es correcto. ¿Cómo se ha mantenido eso? ¿Cuál ha sido el resultado? Importante señalar este tema del índice de mora. Ahora, en el 2011, tenemos aquí la estadística de los últimos cinco años, por supuesto, nosotros llegamos al fondo social en mi primer pasantía, en el 2009. Comenzamos con el presidente Mauricio Funes y los esfuerzos que hemos hecho. Perdón, solo por las imágenes que estamos viendo, entiendo que esa es de la inauguración de la nueva sucursal, ¿no? Es correcto. Hemos inaugurado una sucursal muy bonita, un lugar con súper acceso, con tremendo parqueo. Hemos seleccionado uno de los mejores elementos de personal que tenemos con ese propósito de que el cliente nos visite, que se sienta cómodo y que no tenga ese mínimo temor de llegar al centro. ¿Dónde está ubicada esta? Estamos en el Paseo General Escalón y 79 Avenida Norte. Yo como punto de referencia doy ese centro comercial, se llama Centro Comercial Orión, que justamente es el que está frente a donde estaba Kismet. Yo creo que cualquiera que pasa de los 30 no se pierde. Entonces, ahí estamos. Es una sucursal, repito, muy bonita. Y esperamos que nos visiten, esperamos que lleguen a pedir información y, por supuesto, que formalicen su crédito para adquirir su vivienda. Pero volviendo al tema de Mora, en el 2011 teníamos un índice de 10.39%, alto. Empezamos a trabajar y ya en el 2013 bajamos a 5.33% y yo ya a mayo del 2015 tenemos el 5.32%. Vamos, la meta es llegar al final de este año 2015 a tener un índice de Mora del 4.5%. Eso hace que las cuentas del fondo sean saludables. Por supuesto, este esfuerzo, que por eso estamos promocionando este programa, tiene tres beneficios. En primer lugar, premiamos a los usuarios, ¿verdad? Los incentivamos, entregamos regalos muy bonitos, útiles. Pero en segundo lugar, esa captación que logramos a través de que nuestros clientes sean puntuales, nos permite reciclar ese dinero en otorgar más créditos en que más familias puedan adquirir su vivienda. Y obviamente el fondo social fortalece su cartera, mejora sus ingresos y ahí es donde yo digo, se aplica la relación ganar-ganar. Y lo que pasa es que ahí, para que la gente entienda, hay que mantener un equilibrio entre mantener una institución saludable en sus finanzas y que esto permita a la vez la solidaridad con el resto de ciudadanos que quieren acceder a una vivienda. Cosa que en la banca privada no es así para nada. Es decir, la banca privada buscando ganancias. Es correcto, rentabilidad, rentabilidad. Aquí no, y yo creo que vale la pena decirlo, el fondo social para la vivienda, el 84% de su cartera, que ya estamos arriba del de 1.100 millones de dólares, el 84% de esa cartera es vivienda de interés social. ¿Qué implica esto? Que vivienda de hasta 32.200 representa en nuestra cartera el 84% para familias con salarios desde 1 a 4 salarios mínimos. Esa es la razón de ser del fondo social, ¿verdad? Y nos sentimos muy contentos porque había una deuda como gobierno y como fondo social de llevar beneficios también a las familias de ingresos medios. Hoy, precisamente con la inauguración de esta sucursal, estamos promoviendo el techo de financiamiento que nosotros podemos dar, que es hasta 125.000 dólares. ¿Qué implica esto? Que una persona que comenzó, diríamos, trabajando muy bajo y con el esfuerzo, su nivel académico lo fue mejorando y llega a una posición ejecutiva. ¿Y a ser gerente de algún área? Sí. ¿Tiene derecho de que el fondo social le ayude con vivienda? Por supuesto que tiene derecho. Entonces, por eso sí, estamos contentos porque hoy sí ya estamos llegando a, diríamos, como a solventar ese vacío que teníamos. Y la gente está respondiendo, estamos muy contentos. La tendencia de colocación de créditos, sobre todo en este año, es muy impresionante. Llevamos arriba del 126% las metas a mayo y a junio creemos nosotros que vamos a tener un cierre muy especial, que ya este día están cerrando los controles para ya la otra semana estar dando a conocer en qué nivel nos hemos quedado. Por cierto, hablando de las facilidades que da el Fondo Social para la Vivienda, pero veamos qué dice la gente. Hicimos un sondeo de opinión para preguntarle a la ciudadanía... ¿Qué opina? ¿Qué opina? Pero lo vamos a ver en el siguiente bloque. Parece que todavía no está disponible. Pero ya vamos a ver qué piensa la ciudadanía porque es importante ver cuál es la reacción y qué es lo que la gente piensa acerca de esto. Ahora, ¿cómo ha mejorado el fondo la recaudación de cuotas? Bueno, parte de este esfuerzo y parte del agradecimiento que nosotros tenemos con nuestros usuarios precisamente está en esa, diríamos, recaudación, en esa captación de cuotas de créditos. También tenemos cifras estadísticas. En el año 2011, repito, estamos revisando los últimos cinco años, la captación en cuotas en el año fue de 115 millones de dólares. Ya en el 2014 subimos a 128.2 millones de dólares. Que estos 128.2 millones de dólares lo que nos permite es reciclar. Y seguir otorgando más créditos. Exactamente, atender más familias y seguir en este esfuerzo. El Fondo Social es una institución muy fortalecida, económico y financieramente hablando. Tenemos un personal muy calificado que lo que pretendemos es colaborar con ese sueño de toda familia. A mayo de 2015 ya tenemos un monto captado en cuotas de 54.5 millones de dólares. Es decir, es un reciclaje que nos permite, como dije, seguir atendiendo a más usuarios potenciales del Fondo Social para la Vivienda. Y tenemos unas opiniones, licenciado Chévez, que quiero que las veamos para que también opinemos sobre lo que piensa la gente. Ahí tenemos estas opiniones. Actualmente ha modificado el fondo muchos factores, donde el cual le están dando muchas ventajas, sobre todo a los jóvenes. Y eso es bueno para la institución y para nuestro pueblo, para nuestro país. Una iniciativa muy buena por parte del gobierno y de la misma institución. Hoy en día es tan difícil y es bueno motivar, es un incentivo bueno para las personas y para los jóvenes sobre todo. La verdad que no es tan fácil, ¿verdad?, obtener un crédito porque, como según el sueldo que uno tiene, así le aprueban. Y hay muchas, bueno, la mayoría de casas hoy en día están demasiado carísimas. Entonces, con los sueldos que uno gana es bien difícil optar por una casa. Hay que hacerlo a veces mancomunado para que los dos sueldos mínimos, mínimos, ¿verdad?, que uno tiene, pueda alcanzar para poder obtener una casita en estos dorados tiempos. Fíjese que yo lo veo bien, ¿verdad? Desde el punto de vista que le están dando prioridad a bastante gente de bajos recursos económicos, para que ellos puedan obtener su crédito con respecto a alguna vivienda, yo lo veo bien viable. Pues yo lo veo bien, ¿verdad?, porque la persona responsable se merece que se le dé un buen estímulo. Primero, porque la persona responsable de hacer sus pagos al día prácticamente es porque es una persona responsable. Creo que sí está bastante accesible, pero creo que todavía siempre le hace falta, ¿verdad?, un poco, porque hay muchas personas que, por ejemplo, el sector informal que no tiene acceso también a créditos. Creo que así ha mejorado un poco, pero le hace falta todavía. Sí, me parece muy bien, ¿verdad?, reconocer el esfuerzo que hacen las personas por ir al día con sus créditos, ¿verdad?, ya que estamos, pues, pasándonos de época difícil, ¿verdad?, creo que sí está bien. Bueno, ahí tenemos varias opiniones, ¿qué le parece? Bueno, hay tres aspectos importantes que comentar. Uno decía, mire, hay que mancomunar los sueldos. Esa es una política del Fondo Social que perfectamente dos hermanos, el hijo, la hija con la mamá, el papá, dos amigos, dos amigas, se ponen de acuerdo y pueden comprar la vivienda. Antes había limitantes en ese sentido. Un amigo está, por cierto, feliz inaugurando sus dos casitas, porque hicieron eso, entre los dos, compraron dos casitas, prácticamente han hecho una sola casita. Bueno, no, hombre, están felices. Y, bueno, esa es una realidad. En el Fondo Social damos esas facilidades. Lo otro que mencionaban era el sector informal, que nosotros decimos el sector de ingresos variables. El 60% de los programas o de los proyectos de Fonavipo han sido atendidos con clientes del sector de ingresos variables. En el Fondo Social aplicamos los principios de inclusión. Por eso tenemos Casa Joven, que vamos a hablar, vivienda cercana para nuestros hermanos al exterior. También tenemos el programa PAC. Aplicamos también el tema de género. El 42% de nuestra cartera de créditos ha sido o es con créditos para la mujer. Entonces, importantes los comentarios que han hecho nuestros usuarios, a los que estaban visitando las oficinas del Fondo Social y quizás motivarlos a los televidentes de que no se queden con las dudas. Lleguen a nuestras sucursales. Tenemos cuatro sucursales ahora. Una en San Miguel para la zona oriental, otra para la zona occidental en Santana. La sucursal Centro, que es donde estamos por el Parque Bolívar como referencia. Y últimamente la cuarta sucursal que acabamos de aperturar sobre el Paseo General Escalón. Y la 79 Avenida Norte. Vamos a ver. El objetivo número 6 del Plan Quinquenal, que desarrolla el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, se compromete a asegurar progresivamente a la población al acceso y disfrute de vivienda y hábitat adecuados. Usted que está ahí en el ajo, como decimos, de la política de vivienda que impulsa el gobierno. ¿Cómo avanza la política de vivienda en términos generales? Bueno, a mi forma de entender, de comprender el esfuerzo que está haciendo el presidente, es importante, creo, estos espacios para manifestar todo ese esfuerzo que está haciendo nuestro presidente. Si nosotros partimos de esa familia que, aunque quiera, no puede, es la familia que se atiende con los programas especiales desde el Viceministerio de Vivienda. Por ejemplo, el mejoramiento de asentamientos urbanos precarios, lo que es el programa de vivienda in situ, que se hace en forma paralela con los gobiernos municipales, el programa de mejoramiento de pisos, etc. También está lo que se hace con la gente que vive en zonas de vulnerabilidad, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Pero son programas que, de repente, quienes reciben el beneficio, sí se dan cuenta que el gobierno está trabajando en función a los más necesitados. Pero de ahí tenemos otra institución, porque son cuatro instituciones las que, diríamos, están involucradas en el tema de vivienda. Está el ILP. Muy poca gente sabe el trabajo maravilloso que hace el ILP, que es la institución que da la certidumbre jurídica. En gobiernos anteriores todos sabemos que el tema de la tenencia a la tierra era un tema más político que con vocación social, sino que tenían como a la gente esperanzada, pero nunca le daban su certificado de tenencia. Solo en tiempo de campaña. Correcto, pero hoy con los gobiernos del cambio todos sabemos que es impresionante toda la gente que ha recibido su título de procedado. Solo déjeme hacer una precisión. Incluso creo que le llamaban a la institución Instituto de Libertad y Progreso. Es correcto, es el mismo. Casi que parafraseando el eslogan del partido del gobierno. Sí. Entonces, pero el ILP, que es un esfuerzo también del gobierno, está entregando certificado de propiedad a una cantidad impresionante de familia. Después pasamos con Fonavipo. Fonavipo es ya la familia que puede pagar un poquitito más. Ahí tenemos los subsidios. Es la única institución del gobierno que puede dar subsidio. Hoy por hoy todavía existen recursos para poder dar ese subsidio que tanto lo necesita la familia. Y después está la cuarta institución que somos nosotros, el Fondo Social para la Vivienda, que repito, el 84% es vivienda de interés social. Que, dicho en otras palabras, es ingreso desde un salario mínimo a cuatro salarios mínimos. Entonces, además de todo este esfuerzo, diríamos, frontal en cómo llevar beneficio a las familias con tema de vivienda, se está también trabajando en la política nacional de vivienda y hábitat. Que ese es un enfoque que ya no es solo entregar las llaves de una vivienda, sino es como buscar el mejor ambiente, la mejor comodidad, el mejor lugar, etc., para el bienestar de la familia. Eso creo yo que dentro de muy poco tiempo, porque esa es competencia, el viceministerio de vivienda estarán dando a conocer cuáles son los beneficios que trae esta política. También entiendo que se está trabajando en lo que es el ordenamiento territorial, que no es otra cosa sino... En eso este país tiene una gran deuda, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora todo el mundo se pregunta, mire, ¿pero van a empezar a construir en altura o vamos a seguir...? Obviamente son respuestas que tiene que darlas el viceministerio de vivienda porque es el ente rector y es el que está viendo todo este tema de la política nacional de vivienda. Lo que sí es cierto es que el gobierno, a través de estas cuatro instituciones, está apoyando a la familia de más bajos ingresos. ¿Cómo interactúan? ¿Cómo se interrelacionan estas cuatro entidades? Importante. Anteriormente, como dicen, cada quien se las arreglaba como podía. Hoy una cosa que hay que admirarle a nuestro gobierno es que está en esa lucha de integración de fuerzos institucionales y hoy ya somos un solo equipo, viceministerio, ILP, Fonavipo y Fondo Social para la Vivienda, un solo bloque institucional para llevar más beneficios a las familias de más bajos ingresos. Tenemos una nota que justamente habla de uno de los programas del viceministerio de vivienda y que tiene que ver con la atención a la ciudadanía que, bueno, que de repente es víctima de situaciones por la alta vulnerabilidad de algunas zonas del país, bueno, muchas de las zonas en el país, y que, bueno, el viceministerio de vivienda está presto a darles una respuesta. Veamos la siguiente nota y tal vez podemos opinar sobre esto, ya que usted también, pues, tuvo a su cargo el viceministerio de vivienda y conoce perfectamente cómo esta institución funciona. Veamos la nota. Un 5% ha avanzado la obra que el viceministerio de vivienda y desarrollo urbano ejecuta en el Cantón La Peña del municipio de Alegría. Se trata de la construcción de 135 casas a familias afectadas por terremotos y fenómenos naturales. La obra que inició en mayo se lanzó oficialmente hasta este mes, con la colocación de la primera piedra. Acá ha habido realmente una inversión importante, como digo, 635 mil dólares, pero se están abarcando diferentes caseríos, el centro, Pasaquina, Santo Tomás, los marroquines y el caserío en la escuela, todo el Cantón La Peña, de aquí de alegría. El proyecto se realizará en seis meses, con una inversión cercana a los 635 mil dólares, provenientes de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para el programa de vivienda fase 2. Su ejecución se lleva a cabo gracias a la gestión que la municipalidad realizó desde hace dos años. Nosotros como alcaldía municipal hicimos una solicitud al viceministerio de vivienda para que nos apoyara a través de los programas del BID que maneja a nivel nacional en la construcción de viviendas. Este es un programa que se maneja para municipios que salieron afectados, que aún pasados muchos años de los terremotos del 2001, hay muchas personas que siguen con sus viviendas en malas condiciones. El 75% de la mano de obra estará a cargo de las personas que viven en la zona, los cuales se muestran agradecidos por ese apoyo. La contrapartida que vamos a poner a esta ayuda que nos dan estas instituciones es venir a las reuniones. No esperábamos que llegue el proyecto, pero al final se dio, me sentimos muy contentos. Según información de la comuna, en Alegría, el 65% de las familias no cuentan con una vivienda digna. Por esta razón se han realizado diferentes gestiones para buscar apoyo. En los próximos días se espera la entrega de 40 viviendas a la comunidad Buenavista por parte de Fundajeo. Bueno, muchas gracias a Flor Rivera, del Sistema de Radio y Televisión Iscanal, una estación colega que nos apoya también. Ahí vemos los rostros de la gente, les cambia la vida totalmente. Es lo que hablábamos, Luis. Estas cosas muy poco se dan a conocer. Y la obra que se está haciendo de cambiar en efecto la vida, una persona que se saca de una casita de lámina de Bajaret y se le da una casa digna. Yo conozco, este proyecto se inició cuando yo estaba como viceministro. También iniciamos el otro proyecto de Santiago de Amarilla, que era para tres comunidades que habían sido afectadas por los terremotos. Trece años de estar viviendo en una situación sumamente difícil. Y como lo mencionábamos, siempre a esta gente se le prometía sacarlo de esa situación, pero nada más en época de campaña. Con los gobiernos del cambio, ahí están los hechos, porque no solo tiene que ser palabras, sino hechos. Y ahí está, ese proyecto que se ha mostrado, es parte del esfuerzo que nuestros gobiernos hacen en beneficio de la gente más necesitada. Y por supuesto veíamos el rostro satisfecho del... Del viceministro. Del arquitecto José Roberto Ogocha, viceministro de Vivienda. A quien por cierto le encanta andar pateando calle, como decimos en buen salvadoreño. Sí, es que es una cosa muy bonita estar en contacto con esa gente, gente muy agradecida, gente que reconoce el esfuerzo del gobierno. Y yo creo que esa sensibilidad, qué bueno que la compartimos, ¿verdad? Con el viceministro Goches, porque de eso se trata. Ser servidor público es servirle a la gente. Y obviamente el enfoque del gobierno del cambio es servirle a la gente más necesitada, a la gente de más bajos ingresos, y por eso estamos haciendo también el fondo social, todos los esfuerzos que estamos haciendo. Ahora, ¿y quiénes insisten en que este tipo de apoyo a la gente es despilfarro? Bueno, sí, es tema conceptual, pero yo estoy casi seguro que la gente que conoce los proyectos del gobierno y que vea el esfuerzo del gobierno, pues ningún dispalfarro, sino que es una inversión en la gente que más lo necesita. Y a eso debemos de estar comprometidos todos, de cómo darle la mano a la gente que necesita, cómo apoyar a la gente que necesita. Y yo creo que las cuatro instituciones que estamos de cara con el tema de vivienda, pues lo estamos haciendo, Luis. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados en este primer año de la gestión del presidente Salvador Sánchez Seren en el Fondo Social para la Vivienda? Hemos tenido una tendencia creciente, creo que va a ser un muy buen año, este 2015, pero si nosotros consideramos desde junio 2014 a mayo 2015, hemos beneficiado a 27 mil 400 salvadoreños a través del otorgamiento de 6 mil 527 créditos por montos que superan los 114.19 millones de dólares en el primer año de gestión. ¿Cuál es la proyección que tenemos para el quinquenio? Es invertir no menos de 600 millones de dólares en vivienda. Y la tendencia nos da esa esperanza de que tiene que ser así. Y lo mejor es el apoyo a lo que es vivienda de interés social y el apoyo a ese concepto que nuestro presidente dice, queremos un El Salvador productivo, educado y seguro. La educación pues le pertenece al Ministerio de Educación, la seguridad al Ministerio de Seguridad. Nosotros como Fondo Social nos hemos hecho propio el concepto productivo. Nosotros estamos estableciendo puentes importantes con el sector de la construcción y de hecho sabemos que el sector de la construcción es el que permite dinamizar la economía. Sabemos que para construir una vivienda hay que demandar materiales que son evidentemente el sector de la industria, pero ya una vivienda construida demanda enseres eléctricos lo necesario para mueblar una vivienda. Eso estimula el comercio y también estimula el sector servicios. Y el detonante es que la persona tenga el acceso al crédito. Es correcto. Entonces, como nosotros estamos apoyando ese concepto, Un Salvador productivo, hemos financiado, Luis, 1,781 créditos para vivienda nueva porque queremos dinamizar la economía. Esto en montos representan un poco más de 49.94 millones de dólares, diríamos 50 millones de dólares. Que estos 50 millones han ido precisamente a ese concepto de productividad, a ese concepto de dinamizar la economía y ojalá que en este quinquenio podamos tener un mayor, diríamos, despegue, una mayor producción de vivienda nueva porque queremos invertir todo este potencial en vivienda nueva que, por qué no decirlo, el sector de la construcción es el que genera empleo masivo para nuestros obreros. Entonces, los resultados son muy satisfactorios y estamos promoviendo también el crédito de hasta 125 mil dólares porque, ya dijimos, es una apuesta que estamos haciendo, es una deuda que estamos cubriendo y queremos seguir entregando vivienda a la familia salvadoreña. Obviamente, tenemos programas especiales. Eso le iba a preguntar porque hace algunos meses se hizo el lanzamiento y lo mencionaban ahí los amigos que opinaban que veían como una de las buenas apuestas el Casa Joven. ¿Qué resultados han tenido con este programa? Vamos a ver. Nuestro presidente, en su plan de desarrollo quinquenal, dijo, hay que privilegiar a los jóvenes. Entonces, el Fondo Social, estamos en esa línea, creamos este programa Casa Joven que hemos tenido muy, muy buenos resultados. Este es un programa muy, muy, muy nuevito, muy jovencito. Comenzamos en noviembre del año pasado. A mayo de este año, Luis, ya entregamos 513 créditos a 513 jóvenes. Este programa está diseñado para jóvenes que van entre los 18 a 25 años de edad. Programa especial, porque tasas de interés desde el 6% para venda de interés social, 7% arriba de interés social. plazo 30 años, ¿verdad? Gastos de escrituración sin costo. Si es vivienda usada, los valuos, no cobramos ningún costo. En este programa ya colocamos 9.24 millones de dólares en Casa Joven. Creemos que es una forma de incentivar al joven de motivarlo a que a temprana edad invierta, haga la mejor inversión que es pues comprarse una casa y que sea obviamente financiada por el Fondo Social para la Vienda. No, y es importante porque cualquier joven que comienza temprano a hacerse de su vida, en lugar de andar pensando muchas veces en comprarse un carro. Porque muchas veces a esa edad uno como que todavía la cabecita no le funciona del todo bien a uno, mejor aprovecharlo en adquirir una vivienda. Sí, lo que pasa es que hay que inducir al joven a tomar las mejores decisiones. Claro. Porque si no, igual, se compra un carro nuevo, un viaje que no decimos que es malo. Por supuesto que si se puede tomar un viajecito, comprarse un carro, pues es bueno, pero si vamos a priorizar la inversión, creemos nosotros que es prioritario invertir a temprana edad en una casa porque no solo se asegura el desarrollo del joven, sino se asegura o da certidumbre a la familia que más temprano que tarde estará formando. Entonces, esa es la intención por lo cual el objetivo por el cual el Fondo Social para la Vivienda lanzó este programa de Casa Joven que hemos tenido excelentes resultados. Ahora, la gente que está fuera del país que sigue siendo para nosotros un pilar fundamental en nuestra economía y además son donde quiera que estén son salvadoreños y salvadoreñas y por sus venas corre nuestra misma sangre. Entiendo que para la gente los salvadoreños en el exterior también ha habido un programa nuevo ¿qué resultados ha tenido? Sí, de igual manera nuestro presidente en su plan de desarrollo quinquenal mandató al Fondo Social dijo agilicen el proceso tramitológico amplíen las líneas de crédito y atendamos a nuestros hermanos en el exterior. En este hemos relanzado este programa Luis porque tenemos aquí que de junio 2014 a mayo 2015 ya entregamos 263 créditos a un número similar de hermanos en el exterior por un poco más de 8.42 millones de dólares. Si nosotros vemos la estadística este programa comenzó allá por el 2008 hemos entregado 1.326 créditos por un monto que superan los 34.13 millones de dólares. Entonces de igual manera estamos como motivando a nuestros hermanos en el exterior de que inviertan en su país de que inviertan en beneficio de formar ese patrimonio familiar para las familias que tienen aquí en el país y para que su retorno sea obviamente un retorno más agradable más seguro de tener ya de repente hasta cancelada su casa con un crédito pues obviamente otorgado por el Fondo Social para la Vida. Y así eliminamos el exceso de consumismo que hay muchas veces de la remesa. Es lamentable bueno quizás no lamentable porque de todas maneras sí el consumo es consumo pero de los 4.000 millones de dólares que estamos recibiendo en remesas familiares imagínese Luis que el 10% el 20% de estas remesas se canalizara a formar un patrimonio familiar pues las cifras tendrían que ser diferentes. Nosotros estamos confiando nos estamos acercando vamos ya en el próximo mes de agosto nuevamente a la Feria Los Ángeles vamos a siempre en Los Ángeles a estar con los compatriotas en el Día del Salvadoreño creemos que esta cifra de 34 millones de dólares la podemos duplicar la podemos triplicar queremos reaperturar la ventanilla nuevamente en el Consulado de Los Ángeles para estar cada vez más cerca de nuestros hermanos definitivamente en esos esfuerzos estamos creo que en este viajecito de agosto vamos a dejar muy cerca de aperturar la ventanilla y tenemos una junta directiva que nos está apoyando una asamblea de gobernadores que está apoyando y nos sentimos muy contentos porque estos programas especiales están dando buen resultado quizás agregar un programa más programa aporte crédito que representa para la familia y que representa para el fondo social cuando una familia va a comprar una casa por lo general el problema que se encuentra es la prima en este programa le damos la oportunidad a la familia de que ahorre en 4 5 6 meses la prima de su casa así cuando ya él ha demostrado durante esos 4 5 6 meses que tiene la capacidad de pagar porque ya ahorró entonces automáticamente nosotros le damos el crédito y él compra su vivienda en el lugar que le estime conveniente y la casa que más le parezca entonces es un programa especial ya dimos 257 créditos bajo este programa por un monto que supera los 5.74 millones de dólares si yo lo hubiera sabido no hubiera hecho lo que hice te cuento pero bien ahí está otro beneficio para la gente que quiere acceder a una vivienda bueno se nos ha acabado el tiempo lastimosamente pero me comprometo a que vamos a seguir hablando en una futura ocasión de estos temas quizás solo robarme un minuto más para decirle a los televidentes que tenemos el call center el 190 háblenos pregunte y para los hermanos del exterior también tenemos un call center que es el 1-844-357-0715 vamos a estar nuevamente con ellos queremos seguirlos atendiendo y las puertas del fondo social en las cuatro sucursales están abiertas para seguir beneficiando conviviendo a la familia salvadoreño listo muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y a ustedes amigos amigas quédense con la programación de gente ve porque hay mucho más para todos y para todas pasen buenas noches suscríbete ¡Gracias!